Spike, ¿qué haces? ¿Has visto que solo ponen la música? Pues yo me sé la letra del himno Y se los cantaré ahora Fuerte y claro Para el placer de todos Y ahora El himno de Cloudsdale Cantado por Spike Espera ¿El himno de Cloudsdale? Solo componen el himno de los ganadores, Spike Los Wonderbolts son de Cloudsdale Pero, pero no sé la letra del himno de Cloudsdale No lo he escuchado Canta Un gran y honorable Spike Valiente y glorioso Somos los Wonderbolts Y somos súper rápidos Y somos de Cloudsdale Que es una parte de Equestria Nos gusta más orgullosos y rápidos Y nos gusta porque tiene árboles bonitos La ciudad nos gusta porque es muy cool Y nos gusta rápido volar Y todo eso y más Quisiera que esto se acabara ya Que ya se acabe Que ya se acabe Que ya se acabe Que ya se acabe Al fin se acabe ¡Celujo! 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 ¡Celujo!